La orquesta va progresando muy bien, ¿cómo se sienten? Bueno, antes de todo, muy buena tarde a todos, a los amigos presentes y a los amigos televidentes. Fíjate, sí, estamos aprovechando porque son muchos ensayos, muchas cosas así. Bueno, claro, en los ensayos está la perfección, para perfeccionarse hay que ensayar. Y yo no creo, en definitiva, que mi papá decía que no había gente bruta, ¿no? Porque lo que pasa es que a uno le es más fácil aprenderse las cosas y a otros no, pero si se persevera, triunfan las gotas sobre las piedras en un hoyo, ¿no? Sí, eso también va gracias al apoyo que nos está dando la empresa Disco Mundo y a toda la gente que no quiere en realidad. Quiero aprovechar, Antonio Río, para dar el escenario. Quiero invitar a la gente de La Romana, que este sábado estaremos ya, el domingo estaremos tocando un baile a la gente del radio Disco, y el lunes, en el lunes de gala, en el Gemayá Disco. Bueno, él, aparte de aprovechar el apoyo que se le está dando, va a saber aprovechar muy bien el apoyo que le dé el pueblo. Tony Cevalli, orquesta de nuevo la costumbre. Arrancando, Tony Cevalli, viene... ¡Bonito! ¡Bonito! Cuando yo salgo de casa y a tu los tragos me doy... Cuando yo salgo de casa y a tu los tragos me doy... Alguien le dice a mi negra que me vieron como algo... Alguien le dice a mi negra que me vieron como algo... La gente gusta averiguar, averiguar para bochichar Hay gente que se dedica a contar lo que no es Actúan para hacer daño y lo hacen que va a la fe Actúan para hacer daño y lo hacen que va a la fe La gente gusta averiguar, averiguar para bochichar La gente gusta averiguar, averiguar para bochichar Ay, pero mira, mira quién viene ahí ¿Quién es? Cállate, cállate, que se te habla Ay, pero desde un balón La gente gusta averiguar, averiguar para bochichar La gente gusta averiguar, averiguar para bochichar No me dejan quieto, querén acabarme Porque este sabor quiere invitarme La gente gusta averiguar, averiguar para bochichar La gente gusta averiguar, averiguar para bochichar Cuando más tranquilo estoy en mi casa Hay algún vecino que siempre me ataca La gente gusta averiguar, averiguar para bochichar La gente gusta averiguar, averiguar para bochichar Pero si contrae luego, yo salgo a pasear Entonces el vecino se va a bochichar La gente gusta averiguar, averiguar para bochichar La gente gusta averiguar, averiguar para bochichar Dímelo de medio, si ya me ríe también Yo sé, voy en ya La gente gusta averiguar, averiguar para bochichar Música Música De vecino Música 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 Música